que lo que miente soy yo cala sana música bacana tengo un public en alto para comenzar con mi public en la noticia suscríbete a mi canal si te gusta la noticia es parándola y chisme y cheque lo link allá abajo en la descripción específicamente el de mi íntegra ahora mismo yo voy a hablar de la desaparición del chamaquita en río piedra llamado dylan jiménez rosario a él los hallaron los hallaron muertos bueno se rumora que los hallaron muertos porque estaba vinculado al negocio de la del narcotráfico como la clara encima de eso es un santo cuando él tenía 18 años y tú mira aquí es de una foto de arresto él cayó preso por tener una pistola y lo pusieron hasta hasta 400 mil dólares porque fue y que asaltaba un tigre que estaba jogging ya tú sabes este chamaquito este chamaquito no es fácil ahorita sale una cosa y la mamá de que quiero me tripe y para que tuve a la buena trancella que me está cooperando con los guardias ya para que tuve a la movie y el yoga la sala la cultura y y y y y